Hola a todos. ¿Saben ustedes que en nuestros días cualquiera puede decir que es cristiano, pero muy pocas personas pueden estar seguras de que son verdaderamente discípulos de Jesús? Hoy mucha gente no quiere escucharlo y muchos pastores no lo predican. Sin embargo, usted no puede ser cristiano y no ser un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tiene coherencia bíblica decir que creemos en Jesús, pero no le seguimos. Un discípulo es alguien que confía en Cristo y que vive su vida de acuerdo con esa confianza. Sigue a Cristo y está creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo en una iglesia local. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, Él dice, Si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si usted confía genuinamente en Cristo, lo está siguiendo. Pero si no lo sigue, eso significa que usted no confía en Él. Si usted dice que ama a Jesús, entonces obedece a Jesús. Como dice Juan 14, 15, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En la Gran Comisión, Jesús nos llama a ser discípulos de todas las naciones. Su llamado a ser discípulos incluye el evangelismo y también que veamos a los perdidos nacer de nuevo por el Espíritu Santo y ser unidos a Cristo y a su iglesia solo por gracia a través de la fe. Pero ese llamado también incluye trabajar fielmente para asegurar que aquellos que están unidos a Cristo sean disipulados en Cristo. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de ser fiel no solo en tener obreros ocupados en la predicación del evangelio y lograr muchos conversos, sino también en la gran tarea de hacer discípulos. La crisis de la iglesia contemporánea es una crisis de disipulado. Muchos quieren ser cristianos, pero no quieren ser discípulos. Muchos quieren ser predicadores, pero no quieren disipular a nadie. Muchos quieren ser teólogos titulados, pero no están dispuestos a gastar su vida disipulando a personas en una iglesia local. Jesús dijo, La persona que de verdad ha entrado por la puerta al reino de Dios ha entrado a la presencia de Dios por la fe en Cristo y ha hallado pasto, alimento para su alma en la palabra de Dios. Y luego sale al mundo para dar testimonio de Cristo y hacer discípulos e invitar a otros a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que lleva a la vida. No es un discípulo de Jesús la persona que permanece contemplando y admirando y fingiendo que ha entrado por la puerta del reino de Dios. La persona que no ha entrado por la puerta estrecha tampoco está caminando por la senda angosta. Por lo tanto, no ha hallado pasto para alimentarse y no tiene fe para salvación porque la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Ha entrado usted realmente por la puerta que es Cristo? ¿La senda en la que se encuentra es la senda angosta? Porque esa senda es la única que lleva la vida y pocos son los que la hallan. ¿Hay una iglesia local y unos ancianos y diáconos que puedan confirmar que es usted un verdadero discípulo de Cristo? ¿Entrará por la puerta o seguirá admirándola nada más? Jesús dijo, El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pensemos en esto. ¡Suscríbete al canal!